¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos a otro video que les queremos y que les estamos mostrando. Ahora tengo que aprender a usar los adjetivos ahí. Así es que aquí estamos en la ganadería GS de Don Giovanni Sorto, que a ustedes les gusta mucho, siempre nos piden bastante de esa ganadería. Y como el que más la visita es mi compañero Cristian Giovanni, le vamos a hacer una pregunta a Cristian, ahí que le vamos a agarrar un poquito a quemarropa, pero aprovechando que lo tengo a la par, a ver Cristian, ¿qué ha sido ahí a la ganadería GS? Dígame, las diferentes cosas y qué variedad tiene Don Giovanni, que ofrece a los amigos. Un gusto amigo ganadero, siempre saludarlos a todos ustedes. La verdad que ganadería GS, la cual está situada en, básicamente hoy en este otro punto muy bueno, que es atrás de Bolívar, en el departamento de la Unión. Este, básicamente ofrece tanto vacas, toros, becerros y becerras, en las siguientes razas. Este, hayan broncís, este, jersey, brahman, guserap, también tiene gear, y también tiene cruces muy buenos, Ricardo. Nada más en el canal, ustedes han visto un cruce que, así simple vista, parece una raza gear pura, pero no, vean, un cruce que tiene por ahí. Él suele traer lotes de brahman, y suele traer también cruces lecheros, Ricardo. Así que él tiene las dos partes, vean, animales para la leche, para la carne, y también para triple trabajo, vean, que es carne, leche y trabajo. Así que, pueden situarse ahí con él, incluso pueden pedirnos el número, con gusto lo daremos. Excelente, gracias, Cristian, ahí por la información. Y miren, fue novedoso para mí, siempre había oído de animales doble propósito, pero aquí Cristian nos habla de triple propósito. Muy bien, leche, carne y animales para el trabajo. Y como bien lo dijo, trae ganado importado, pero también tiene criollos ahí creados en su ganadería. Así es que, ahí les dejamos las imágenes, pero como bien lo dijo Cristian, y lo voy a retomar, recuerden que también pueden comunicarse con nosotros, si no tienen el número de él, pueden ahí, por ejemplo, tomar mi número de la descripción, o pedirlo en los comentarios. Si no tienen, pues si no se los digo ahorita, por ejemplo, el mío es más 503-7815-3917. El de Cristian es más 503-7549-0418. Y ahí nos mandan un WhatsApp, un mensaje, nos dicen, quiero ahí que me den el contacto Don Giovanni Sorto, ganadería GS, y con gusto le vamos a atender. Así es que esperamos que disfruten ahí de las imágenes. Ahí hay algunos episodios donde Don Giovanni va a estar dando algunas explicaciones, sobre las características de su ganado, y esperamos que lo disfruten. Saludos amigos. Está bien bonita eso. Está bien bonita eso. Eso no. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video